Yo espero que no Joder, con los respawns También hay respawn en... Es que no se como se llama, he hecho al lado del autobús Hay uno por blanca, dos blanca Uh, ¿tienen cámara? No, que va, el... En Warden, eh El normal estaba ahí Muy agresivo estos tíos, Eddie Sí No, agresivo se le juega agresivo No, agresivo Vale, no tienen... No, no tienen la conexión de... De... Juegos, eh Es fácil plantar Escucha, que esto está sin conexión y estamos solos Se puede plantar ya, eh O sea, ya podemos plantar Yo le traigo los de doble Que le traigo los de doble ¿Qué haces? Pues si esto se acercan, eh Entra ya Estamos viendo, estamos viendo Esta planta es lo que hace ruido La planta La planta Te planta ¿Qué hace ese rota? Madre mía Si puse a siervo... Si puse a siervo lo tengo ¿Tienen que estar a matar con una escopeta desde esa distancia? Queda Warden que está en... Muerto, está muerto Esta posición está súper rota, tío Sí No, están arriba, están arriba No, no, están abajo, están abajo, es verdad Buah, entrego Eres un visionario, tío Gracias, gracias Esto es lo que pasa No lo conseguirías en vuestro propósito Será, es que sí No llega a ser por eso Muy buenas ¿Qué importancia le das a la IQ? Yo te diría un 6,5 o así ¿Vais alguno dronear? Sí, perdón Ah, no Me ha roto Fue a baño Fue a baño ahora a cocina Le he dado, le he dado Está en cocina, sí Estar por cocina igual va para meeting, David Lo más probable Ahora aprovecho y me voy a meter para fridge Sigue en cocina Muerto Madre mía Vale, hay una... Rotación Lavadora Pilar Está en la esquina Al lado de... La bomba de A A ver, Enrique, espera Coño, hay una... Desde pasillo Estoy totalmente vendido Los subidos que plantes Enrique Donde estás apuntando Esa, esa L Allá del fondo izquierda No, no, izquierda, izquierda, izquierda Esa L Ahí, ahí, ahí Esa sería el fondo del lado, sí No Pero, ¿cómo? ¿No le he dado? Me fallo, mierda Yager está en A Sí Creo que voy a... Dime si tiró fuego Acabo en estado niño No hay nadie detrás de la itera El dog está... En Pym Y hay uno en blanca Pues cuando diga, ahí puedo plantar yo si queréis Pues planto yo, que soy totalmente useless Vale, lesión blanca, mucho acaba de entrar detrás de la itera ¿Dónde planto? ¿Aquí ha pegado a la izquierda? Sí, ahí uno detrás de la itera Sí, ahí uno detrás de la itera Sí, lo subió justo, pegó a la izquierda Dentro de ahí, pegó a la izquierda Vale Pues vosotros me diréis ¡Moshi aquí pegado! ¡Moshi pegado, eh! Si no lo matamos no puedo entrar Muerto Lesión Muerto otro Eh, ¿vale? Vale Tiro Candelas, canta, dale Dale, 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 canta Tiro Candelas Están levantando Buena Han fallado La tienes, la tienes Ya está Win Da igual, está win Está win Está win ahora ¡Joder! ¡Duele, chicos! ¡Dios! ¡No, me mata! ¡Dios! ¡Joder! 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 ¡Un poco de ayuda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cállate, coño! ¡Joder! Lo pusiste dentro, ¿verdad? Me sirve Pero con dos SS Hay un... Dron en... Eh... La A se acaba de pusear... Fritz, va para blanca Está russeando, eh Vale Está allá abajo de blanca Creo que han entrado, eh Están en Master Una detrás de Master Están acostados Me mató el lugar ¡Haz arriba! ¡Haz arriba! ¡Haz arriba! ¡Haz arriba! Me pongo en la puta ¡Que cago en la puta! ¡Que me he equivocado de tecla! Enrique, eso... Me mató ahí Es que no sé dónde está ¿Pero dónde? Blanca, blanca, blanca Me he equivocado de tecla Le da un cifo Lugón al contra Ahora lo hacemos bien Ahora... Repere, repere Porque vas 180 ¿Quién está...? ¿Quién está...? ¡Ah, eh! ¡Dios! ¡Qué cagada, tío! Y entran dobles mío ¿Eso es para romper mi maluma? ¿Ha entrado? No, dobles no todavía Me están droneando... Zorro Zorro Madre, pues... Protegedme porque está muy jodido No te muevas, amigo Estoy en cerro, estoy en cerro, muertas No, blancas Blancas Es que está muy jodido Muertas, Zofía Salad de blancas Eh, uno en el cepo, eh Entra Montaña El montaña Otro doble No, zorro 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 Zorro, piqueando la puerta 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 Muerta Ventana doble, uno injure Ventana doble, uno injure Ah, está No, mira El injure está justo en el suelo, ¿vale? Y el otro está... Usándolo O sea, que chill Ahí me ha salido el correr en plan... Solo, tío Jodido Montes el injure Va a rotar O sea, se tiró Creo que estaba un poco chinado uno del equipo contrario Joder Tiene un Capcan ahí que se lo va a zampar Capcan seguro? Si Nooo No te explique hermano No te explique Vale Pues nada, cójela tú si quieres Enrique Vale Maverick muerto Oh, de puta madre ¿Te quedas tú, David? Sí Bueno Ah, es muerta No sé si Bueno, lo que te ha dicho Tienes ahí fuera a mí Vuela la Ibana en punto alto, eh ¿Quién te has ayudado a David? Pues... me han matado con una piña Te voy a volver a punto Te van a matar con una piña, Ricky Que no hay llave Bueno, si hay llave Pero... Ahí va la piña, ya pues Ha entrado, eh Hasta la derecha Buenísimo Tío, porque se quejan todo el rato Caes que los matas Freezer, uno va a rocher Oh, Dios Te va por la derecha, me voy Que aburrimiento de pava, tío No hace nada Cuidado, hay un cop con el... Lo rompo, lo rompo Puedes abrir Ah, en el otro lado pones Sí Hay uno en pasillo El DP muerto No fucking with you Lo tienes a la izquierda Allí Te vas a dejar de llorar Eléctrico, Melusi Sale a Pilares En la puerta, te asoma Muerto Lesion Muerta Melusi Sí Vale Miro con el dron Pero vamos La escalera, Gaveira Vas a Pilares Mírame el dron, por favor Está... Está eléctrico ¿Eléctrico? Se ha metido pa' punto, eh Está en B metida ¿Gaveira? Sí Bomba de A bandi A lo mejor podéis... No hay C... Bueno, sí, se hace 4 Muertos de 4 Eh, 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 eh Que fallo, vamos Madre mía Con las putas cartas 15 pepos Es que si no subo de rango Tío, no puede... Bueno, no digo nada Llevo 15 pe... Llevo 15 pepos jugando con cartas Que si juega... Eh... Que me han tirado, tío Que si no corras Que si todo tramperos Que sin habilidades Que si... Está abajo del todo, uh La gente dronea demasiado Sí Está por ahí en búnker Aquí, en ping... Más o menos por ping 5 Muerta Ahí estoy mirando yo, así lo haga Hay otro en... Garaje Eh... No, te podía haber matado Por favor No sé, o sea Ya habéis rondo dos bandys Palientes cabrones Tengo 100 entrada blanca Muerta la IQ ¿Qué cojones? Creo que estoy de un averiguo por ahí, eh Muerto... No, 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 está muerto En garaje ¿Qué haces ahí? Ah, no, güey Oh, me abre... Eh... Está en la calle, ¿vale? Bastante tocada ¿Has matado al Thermite? He matado al Thermite Que da la Zofía Mata a Zofía Está en el garaje Estoy sin balas, tío Es que estoy sin putas balas Sí Venga, yo, yo... Yo, 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 yo... Yo, 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 yo... Está muy tocada, eh O sea, que igual está un Capcan la mata Es que yo en Kiki pareces un... Ya no te pinta Que es una trato de verdad Es que es una abrigo, eh Lo va a matar la 10 ¿Apostamos? Pues lo matan, Rigo ¡Eh! ¡18 pepinos! Era por joderle la apuesta, Miguel Tal cual, eh, jolín Que entochino ¡Woo! Vaya carro Vaya carro Chajerao, eh Madre mía De nada, chavales La próxima vez aprenderemos a jugar un poco, ¿no?